Los comités de bioética debaten y deliberan sobre preguntas y dudas de pacientes y profesionales. Su objetivo es identificar estos puntos que pueden mejorar para que el entorno sanitario genere una asistencia personal, humana y de calidad. Yo, sea un ser autónomo, como paciente, tenga poder personal para decidir una área tan importante como la salud. Entre los comités recibimos preguntas, desde pacientes, la institución, desde otros compañeros, sobre dudas, porque tenemos mucha formación teórica, tenemos muchas herramientas técnicas, pero al final el mundo donde las aplicamos es incierto, porque el valor al final de salud es personal. Servicios como el de ginecología plantean numerosas dudas éticas sobre la asistencia en el parto o el respeto a pacientes de otras culturas. La mediación no directiva ayuda a convertir esas barreras en oportunidades de comunicación. La mediació directiva prové de toda una tradición norteamericana que finalmente es basa en un esquema liberal que intenta traduir los conflictos humanos a intereses. Nuevos espacios para evitar la aparición de conflictos, el objetivo que en su día dio a luz a las oficinas de atención al paciente. Surgió con una burocracia muy mínima de un 30% de todo el contenido que se realiza y en la actualidad es el 80%, con lo cual se va mermando esa calidad de atención de los problemas que surgen, que generamos al paciente. Un principio de ética común, una ética, ausente en lugares como los campos de refugiados sirios en Grecia. Cuando están amenazados los derechos humanos y están amenazadas las bases de cualquier posibilidad de generar sociedades plurales y justas, pues realmente mi planteamiento es que no cabe la mediación. Lo que hay que hacer es la denuncia, lo que hay que hacer es la confrontación pacífica, pero confrontación al fin y al cabo. He dicho yo la insurrección cívica. Profesores y filósofos debaten sobre el papel de la mediación en el campo de la bioética, mediación vinculada a la diferencia y lejos del conflicto.